¡Fuera, chiquito! ¡Yo te quiero! ¡No me había culo de la chiquita! ¡Pues eres el venido copa abajo! ¿Te ha venido a otro nadie? ¡No! ¡Tranquilamente! ¡No a la vez que haré gasas, han matado! ¡¿Qué vas a ver?! ¡¿Que no?! ¡Ale, ahí está! ¡¿Aquí?! ¡Vamos, dejecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Vamos ya! ¿Ves cómo tenías que salir tú? ¡Vamos! ¡Están derrotados ya! ¡Has pasado el caramoya! ¡Uh, uh, uh! ¿Entonces qué vas a traer? ¿Qué dejo? No, claro, bocote, si vamos para la oficina... ...de dónde hay un par de de unes... ...eh... ...eh, un par de de unes, ¿eh? Prefiero dejar las cuatro, para que estemos, ¿sabes? Que estemos menos, ¿sabes? ¡Lo vamos! ¡Lo hemos pegado ahí! ¡Le gana de cara! Vamonos, no, ni eso. ¡Oh, co, co, co! ¡Bien! ¡Bien, bave! ¡Adiós! Esto se compenetra bien el águi con ese, ¿eh? Bueno, Aníbal... Voltero, panceta... Se ha dejado un huevo... Se ha dejado un huevo, chaval... Cuidado, joder... ¡Baja la báfara! ¡Baja la báfara! ¡Baja la báfara! ¡Qué curioso! ¡Vamos, que remontamos!